Volvimos a la eco aldea, este lugar que sufrió una de las tormentas de fuego más devastadoras en la historia de la Patagonia, donde cientos de viviendas quedaron reducidas a cenizas. Solo basta mirar alrededor y uno puede encontrar desolación y bosque quemado. Pero también esperanza, porque fíjense allí al fondo se alcanza a ver una casita nueva, construida, y de fondo, atrás de Gonzalo, que es uno de los sobrevivientes de esta tragedia, que escapó del fuego corriendo descalzo, que se quemó los pies y las manos salvando a su hijita de tres años. Hoy la esperanza vuelve a marcar un nuevo renacer, Gonzalo, ¿es así? Sí, sí, la verdad que es un poco increíble porque después de todo lo que vivimos nunca nos imaginamos que nos íbamos a poder poner de pie de nuevo y por ahí de manera tan rápida. Yo, como bueno, se ve, perdí absolutamente todo. Y pensé que la verdad en la situación que estamos nunca más vamos a volver a tener una casa, porque es imposible. Para gente como yo, tener una casa está de 10 años y el laburo de toda la vida. Y como podemos ver atrás, esta edificación que están haciendo, quiero aprovechar el espacio para agradecerle a los compañeros Maxi Soto, de Trelew, y todos los chicos que se vinieron de Trelew a colaborar totalmente, desinteresadamente. Y a toda la gente que nos ayudó, muchos vecinos, muchas personas que se convocaron para hacer rifas, para hacer actividades, o sea, como la venta de ropa y todo eso, para empezar a recuperar todo lo que perdimos. Claro, Gonzalo, también, aparte de los chicos que vinieron de Trelew y en un fin de semana prácticamente, levantaron casi hasta la encadenada, increíble lo que laburan. Digo, pero también hay otra organización que se llama Un Techo, ¿no? Es así, y que construyeron cerca de una docena de viviendas de rápido armado. Sí, sí, es la agrupación Techo, que es una fundación que, bueno, yo la verdad desconocía. Un día nos dijeron que habíamos entrado con Francisca y por los chicos a adquirir esta vivienda, que se ve también que es muy bonita, y nada, y eso nos da mucha esperanza, porque la verdad que tan pocos lo esperábamos, y se ve que ha tenido mucha repercusión, que los medios también han hecho que llegue a todo el país, y gracias a eso, que se puedan conseguir algunas soluciones habitacionales rápidas, de parte de organizaciones, vecinos, toda la gente que está colaborando. ¿Qué está faltando hoy, Gonzalo? Y hoy lo que está faltando son materiales de construcción, materiales de construcción, porque por ahí hoy se puede ver gran parte del avance, algunos pudimos avanzar, otros no tanto, no todos tienen la misma posibilidad. Así que a todos los vecinos, todas las personas que lo están viendo, que se acerquen al barrio, que por ahí pueden, así sea una bolsa de clavo, herramientas, dos, tres ladrillos, lo que sea, es bienvenido, porque hay mucha necesidad, y como se verá, hoy ya llegó el frío, y muchas de las personas están viviendo en carpas, muchos están viviendo en casillas, muchos están en la intemperia, así que nada, que se puedan acercar y que puedan donar algo de materiales. Gonzalo, recién nos contabas esta situación que viviste con Romanela, tu hijita de tres años, que cuando venía el fuego, vos le decías, agarrá tus cosas y salí corriendo, ¿ella qué te decía? ¿Por qué esto lo sueña todas las noches? Sí, sí, ella, sí, la verdad que anoche justamente también empezó con lo mismo, que quiere una cama de ladrillos, de cemento, de que el fuego ya está, y me pregunta constantemente si ya se terminó, yo le digo que sí, que no se haga problema, que vamos a hacer en vez de una, dos casas, que vamos a tener un lugar más lindo, tratando de hacerle entender de que bueno, que ya está, ya pasó y que nada, que tenga fuerza, pero es muy difícil una criatura de tres años hacerle entender todo lo que pasó y que ya está fuera de peligro. Y que en un momento ella tuvo que atravesar el fuego y dejarte a vos, que te quedaste tratando de salvar los animales, tratando de rescatar a las mascotas de la casa, y ella salir corriendo entre las lenguas de fuego, mirar atrás y ver al papá, que quedaba envuelto en llamas. Sí, 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 eso es una de las cosas que ella todavía no puede digerir. Su mamá salió antes con el bebé, tenemos un bebé de nueve meses, salió con el bebé de nueve meses en brazos, y ella también descalza como su mamá, corriendo por el medio del empedrado, en llamas, y llorando porque yo no iba con ellos. Yo saqué la billetera, el celular, traté de sacar los animales, no pude, y esa imagen es la que a ella le queda para siempre. Y Gonzalo tiene tres añitos y, bueno, lamentablemente se va a acordar por muchos años, pero creo que, bueno, la edad es realmente chica, creo que también con el transcurrir de los años se va a ir olvidando de ese shock, ¿no?, que pasó. Sí, esperemos que sí, yo creo que todavía es muy reciente, a pesar de que ya pasaron dos meses, que es un montón de tiempo para algunas cosas, es muy poca para otras, y sí, yo creo que todavía es chica y que va a tener tiempo para asimilarlo, digerirlo, gracias a Dios es muy chica, pero bueno, esperamos por ahí que, por ahí con algún tratamiento psicológico, ella también pueda charlarlo, desahogarse y trabajarlo desde ese lugar, para que en un futuro eso no le siga repercutiendo, porque ella obviamente tiene miedo al fuego, miedo a quedarse sola, miedo a la noche, no es algo... Al hecho de pedir una cama de cemento, ¿no? ¿Han tenido contención psicológica alguna ayuda? Se han acercado algunos voluntarios, hemos charlado, todavía estamos esperando por ahí una respuesta un poco más seria, porque no solamente que me pasó a mí, de ver lo que le pasó a nuestros vecinos, que hoy ya no están, a mi hija, sino que muchos son los que están afectados, y yo creo que nunca más vamos a volver a ser los de antes, yo creo que esto dejó algo en cada uno de nosotros, que nos va a ser diferente para siempre, y que sí se necesita mucha ayuda, no creo que cualquiera pueda superar una cosa así tan rápido. No, aparte, las personas adultas la asimilan, lo esconden de manera diferente, con el trabajo, con la ayuda, la solidaridad, y esconden ese sufrimiento abajo del estómago, yo creo que, pero lo siguen teniendo esa angustia. Sí, sí, tal cual, creo que uno lo evade, y se pone a hacer otras actividades, y piensa en lo que es fundamental hoy, pero yo creo que en algún momento vamos a caer en la realidad, y nada, y ver qué vamos a hacer con eso que pasó, y cómo digerirlo, cómo trabajarlo, y cómo generar algo positivo de eso, de esta catástrofe, o sea, de lo que pasó, generar algo, ¿me entiendes?, para que no vuelva a pasar. La unión de los vecinos quizás es lo que se está generando, ¿no? Y sí, eso es fundamental, es fundamental, porque bueno, esto lo charlamos con los vecinos, a modo de terapia grupal o terapia individual, y tratamos de ofrecerle el apoyo a lo que podemos, más allá de que cada uno, viste, hace lo que puede con lo que tiene, porque es muy difícil, pero en ese sentido sí, con los vecinos estamos muy unidos para... Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, la palabra...